Continúa la palabra la diputada de la Biblia. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes, colegas del oficialismo, de la oposición, a nuestra querida ministra. Agradecerle mucho que esté participando hoy de nuestra flamante Comisión de Mujeres y Diversidad de manera virtual, bueno, porque así lo exige la situación, pero agradecerte mucho que te tomes este tiempo en un contexto tan complejo donde nosotras tenemos muy claro el enorme esfuerzo que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo y particularmente desde el Ministerio que encabezás, no solamente para hacer cumplir de manera integral los derechos de las mujeres y las disidencias, sino también para seguir hacia adelante y con el plan de acción por parte del Ministerio, de pensar la política frente a los próximos dos años, llevando adelante estos foros participativos que el viernes pasado se realizó el de la provincia de Córdoba, en el que participé como diputada nacional junto a las funcionarias provinciales y también a las intendentas y legisladoras de toda la provincia. Bueno, quería referirme puntualmente a esta coyuntura particular que estamos atravesando en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio y algunas problemáticas vinculadas fundamentalmente a cómo se están adquiriendo las relaciones de dominación fundadas en el género en el marco de la cuarentena, que no se trata de nuevas tipologías de violencia, sino de las formas que están adquiriendo en este contexto tan atípico. Fundamentalmente me quería referir a algunos viejos discursos que actualmente están tomando mucha fuerza y que tienen que ver con que nosotras, las mujeres, somos las responsables de la violencia que se ejerce hacia nosotras mismas. Si bien el patriarcado nos ha confinado históricamente al ámbito privado, al lugar de nuestra casa, como lugar donde nosotras tenemos que desarrollar nuestra vida, ahora se nos culpa, por la situación de confinamiento, se nos culpa a nosotras mismas de generar situaciones que tensan la vida familiar y que de esa manera generan violencia en el ámbito de lo doméstico. Es paradójico esto porque actualmente en las redes sociales, en los medios de comunicación, podemos ver cómo, y fundamentalmente en las redes sociales, cómo se están utilizando memes que han circulado muchísimo en estos últimos días, donde se puede ver, por ejemplo, una mujer maniatada a una silla y amordazada, con un lema, con un hombre mirándola y diciendo esta es la única manera de transcurrir la cuarentena en paz, o por ejemplo quería comentar algo que sucedió en un programa, el más visto de la televisión de Córdoba, donde estaban dando los datos del teléfono 144 y cómo se habían incrementado las llamadas, y decían que uno de los daños colaterales era que había un gran número de llamadas, más de mil llamadas, de hombres que expresaban que no sabían qué hacer, que estaban desesperados porque no soportaban más a su mujer y que sentían el impulso de pegarles o de atarlas, y el conductor de ese programa de televisión se reía y hacían comentarios jocosos y faltaban al respeto como si se tratara de algo gracioso. En este sentido entiendo que esta violencia mediática y simbólica es la contraparte de la violencia física, sexual, psicológica y económica que están sufriendo muchas mujeres por estar confinadas a este aislamiento junto con sus agresores. Durante estas semanas escuchamos múltiples situaciones en las que ha tenido que intervenir el Ministerio de Situaciones de Violencia donde se ha intervenido en algunas particularmente aislando al agresor, separando al agresor del contexto familiar. En este sentido me parece que se genera un antecedente muy interesante que tiene que ver con algo que vos mencionaste en una nota en Página 12 con respecto a esto del cambio de paradigma que tiene que darse porque en muchos casos las mujeres además de ser víctimas de violencia tienen que huir de sus casas, tienen que ir a lo mejor a la casa de un familiar o un hogar o a un refugio y entonces además de ser víctimas de violencia se le suma su condición de refugiadas. Creo que esta nueva mirada que tiene que ver con separar al agresor del contexto familiar y permitirle a la mujer quedarse en su casa junto con sus hijes y no tener que separarse de sus relaciones, de su territorialidad, de sus relaciones de contención, de sus redes de contención socio-afectiva, creo que es muy importante y es algo que además se contempla particularmente en la ley 24.26.485 que tiene que ver con esto de que es mejor que la mujer y sus hijes puedan quedarse en su contexto familiar, en su casa y que en todo caso tenga que ser el agresor el que sea separado de ese contexto. En este sentido, quería preguntarte teniendo en cuenta experiencias muy valiosas que se han dado en otros países y que también ha habido fallos ejemplares como por ejemplo un fallo en La Rioja que habla particularmente de esta necesidad de empezar a pensar en un nuevo paradigma donde quien se ha separado sea el agresor para no incurrir en la redictimización de la víctima más allá de que, bueno, recién lo decía la diputada Dalplá quizás el mecanismo que más se utiliza es el de separar a la víctima de sus hijes y llevarlos a un refugio que de alguna manera nos hace caer en una contradicción desde la gestión porque planteamos por un lado que hay que hacer la denuncia y que hay que animarse a acompañar para que esa denuncia sea efectiva pero por otro lado quien lleva las peores condiciones termina siendo la víctima porque es la que termina teniendo que salir de su contexto familiar. Entonces, en este sentido y pensando en las experiencias valiosas que se han dado en otro lado y que yo te he escuchado ponderar especialmente como en la provincia de Córdoba ¿se ha generado...? Navi, ¿me querés formular la pregunta? Digo, porque me quedan 22 minutos Ya, ya, ya Me voy a ir y no voy a poder contestar ninguna Bueno, iba a eso Yo te he escuchado ponderar el abordaje que se está haciendo sobre los varones agresores en la provincia de Córdoba entonces yo lo que quería preguntarte puntualmente es si crees que superada la emergencia pueda sostenerse como forma de intervención la separación del agresor Si crees que hay posibilidades y cuáles son las limitaciones para avanzar en este cambio de paradigma y si crees que la recomendación de privilegiar el aislamiento del agresor del domicilio podría incorporarse a la guía de recomendaciones del ministerio que el ministerio envía a los gobiernos provinciales y municipales Muchas gracias